Voy a cantar un corrido Dedicado a un gran amigo Nacido allá en San Joaquín Por usted desconocido Su nombre aquí se recuerda A nuestro amigo Fortino Por ti no es un gran amigo Nadie lo puede negar Tiene muchos enemigos Que lo han querido matar Pero también tiene amigos Que lo han sabido cuidar Pero un día por la mañana Le cayó la federal Por ti no estás detenido No te podrás escapar Así es que dobla las manos Porque te voy a esposar Este corrido Máñez de los padrones Amigo De la mera sierra De Atotonga, Veracruz Por ti no les contesto Están muy equivocados Yo soy un hombre de honor Y también muy respetado De las cosas que me achacan Ninguna se ha comprobado Cuando él cayó en la prisión Sus enemigos gozaron Cayó a las redes el león Como lo habíamos planeado Pero que tengan cuidado Los que intentaron matarlo Ya con esta me despido Disculpen lo mal cantado Su familia lo recuerdan Mañana están esperando Aquí se acaba el corrido De Don Fuertino Lozano De Don Fuertino Lozano De Don Fuertino Lozano Gracias.